El comité de rodeo de la Cámara de Ganaderos de San Carlos trajo a la zona norte del estadounidense C.C.R. Bradley, 23 veces campeón del Abierto Mundial de la Asociación Americana de Caballo Cuarto de Milla. Esta figura impartió dos talleres a vaqueros que están dentro del campeonato de rodeo en la especialidad Vuelca y Manea, quienes participan en las competencias del rodeo en la Cámara de Ganaderos. La búsqueda de adquirir nuevas técnicas de adestamiento de caballos y la participación en distintas especialidades como el lazo y la manea sirvieron para que más de 20 interesados recibieran la inducción. Los ejercicios para mejorar la parada a los caballos, cómo trabajar el caballo para que recoja la soga más rápido o no se tuerza a la hora de recoger la soga, cómo poner un caballo en el cajón bien. También lo de la parada es muy importante porque muchos caballos de aquí no paran bien, entonces él explica ejercicios para que el caballo suba los hombros y todo el peso que van los hombros lo desechan en los cuartos, entonces así se va allá más de atrás y se saca como un arco. Yo pienso que hay mucho nivel, demasiado talento, pero sí falta tal vez esa humildad de aprender para muchos porque siempre hay que estar aprendiendo y hay que aprender de los grandes, pero creo que sí hay mucho, mucho talento. La amplia experiencia de Bradley hace que el Comité de Rodeo de la Cámara de Ganaderos de San Carlos continúe ofreciendo estas clínicas año con año. De esta forma se dota a los participantes del rodeo en la zona norte de mayores y mejores técnicas en cada una de sus próximas participaciones.